Mis amores, bienvenidos a una nueva video reacción acerca de un agente nuevo que acaba de sacar Valorant Ah caray, eso si me interesa Así que no me enrollo más y vamos directo al video ¿Ya lo ves? Está pasando en todos lados Sky Tengo que proteger esta tierra, Sage Es mi hogar No es tu hogar, no solo tu hogar está en México ¿Hay más como esto? Demasiado Está bien Sage, cuenta conmigo ¡Guau! O sea, tiene que ver con la naturaleza Tiene una cegadora No sé si son dos cegadoras Casi nunca trabajo con una cegadora Necesito volar algo Ok ¡Ay! Tiene curación en área, eh ¡Oh! ¡No! ¡Guau! Esto está buenísimo, amigos ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Rotísimo! ¡Rotísimo! ¡No! ¡Buena! Y eso fue todo Sky ¡Ay, guau! Amigos, amigos, amigos ¡Ay! ¿Qué les pareció? Desafía los límites con el nuevo personaje de Valorant Sky ¿Cómo la dieron? A eso se le llama estrategia ¿Saben qué? Me llama mucho la atención Que este nuevo personaje tiene cegadoras Tiene, creo, me parece ser que dos cegadoras Muy importantes para poder ayudar a tu equipo Aquí estamos viendo un nuevo agente que cura en área Porque Sage tiene la habilidad de curar solamente a un campeón A un agente Pero esta nueva campeona Esta nueva agente Tiene la posibilidad de poder curar a todo el team en un área Así que, amigos ¿Qué les pareció? A mí la verdad me encantó Creo que este personaje va a estar roto por un tiempo Tiene muchas habilidades que ayudan No solamente le ayudan a ella Sino también ayudan a todo su team Y sin duda será de esos personajes Que son fundamentales para poder ganar En una partida en Valorant Así que, amigos Muchísimas gracias por haber visto este video ¿Les gustó? ¿Van a utilizar este nuevo agente? Pues yo sí Así que, amigos Recuerden suscribirse a mi canal Dale a la campanita Para que les lleguen notificaciones Cuando suba un nuevo video Suscríbanse a mi canal Denle like Y compártanla Para que lleguemos a nuevos agentes Yo soy ShowsPixi Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!